Hola, hola. Bueno, ahora sí creo que sí estamos bien con el sonido y con... Y con la imagen, ¿verdad? Gracias, chicas. Hola, mis Luna. Hola, Jessica. Hola, Belinda. Hola, Guadalupe. Hasta Portugal, Anomé. Saludos. Marisosa. Adriana. Hola, Arma. Bueno, quiero aprovechar, chicas, que hay espacio en la página para seguir trabajando los proyectitos de la colección de Tinkerbell en vista que estamos con los temas de hadas, entre uno de los temas del evento de ahorita, que, por cierto, termina el día de mañana. Sandra Milena, buenos días, buenas tardes, saludos. Mañana se termina el evento del arte de mi pasión, la segunda temporada, y comienza el mini reto de hechas. Ya el... Ah, no, perdón. Termina el martes. Y el miércoles comienza hechas. Entonces, lo de hadas, mañana sería una clasecita, entonces yo quiero ir avanzando en los proyectitos que tengo pensado. Y hoy voy a realizar a Peter Pan. Chicas, solo es a mí. Bueno, ya saben que todo lo estoy llevando a Funko. La idea es terminar toda la colección, sus amiguitas, sus amiguitos, el Capitán Garfio y todos los que andan con el Capitán Garfio. O sea que van a haber bastantes clasecitas de este tema y cada clase tendrá su dinámica. Para las que estuvieron en las clasecitas de los graduaditos, esta ya la terminamos, que era uno de los temas que también estuvo acá en la semana, en el evento. Entonces, los dos que yo tenía pensado ya los realicé. Y el, el, a ver, el martes, el mismo miércoles 25, yo tengo una invitación en una página en Creativa Turrín Compi. Y el tema es primavera. Entonces, ahí voy a hacer a Rosetta. Tengo pensado hacer a Rosetta para continuar con la colección. Y le voy a hacer su vestimenta y hay una basecita, entonces, para que también me puedan acompañar ahí. En cualquier oportunidad que yo tenga, tanto acá en la página o en una invitación, para ir haciéndolo de la colección. Glenda, Loaiza, buenas tardes. Bueno, no tengo prisa en el proyecto, chicas. Lamentablemente, hoy hubo otro atraso con lo del, lo del reto de Kung Fu Panda, por el tema de que el huracán está entrando o entró por Veracruz. Entonces, afectó donde vive Miss Nagi y Navita, entonces, hoy tampoco se va a dar la clase. Entonces, aproveché que hay espacio en la página para trabajar una clasecita. Y espero nada más que me acompañen. Si me quieren ayudar a compartir el video, bien. Y según las personas que se estén en la clase, de principio a fin, y los compartidos, entonces, decidimos la dinámica. Voy a esperar, ya saben, media hora para ver cuántos me acompañan o cuántos compartidos vamos. Y les digo, entonces, qué hacemos de dinámica para los monos. Bueno, ya saben que mi costumbre es empezar por la base. Y vamos a forrarlo en plano. Acá este paso yo ya lo he repetido muchas veces. Y no voy a profundizar mucho en explicación, porque más o menos tenemos ya la idea, ¿verdad? Solo voy a buscar los Fomi, permítanme. Ellos andan en la grama, pero igual le voy a hacer un fondito mejor así azul. Se lo voy a hacer en azul. San Juan Martínez, buenas tardes. Mariana Tapia, buenas tardes. Glenda Loíza, ya la había saludado. Bueno, chicas... Los grupos del Kung Fu Panda ya fue depurado. Lamentablemente, a pesar que di más tiempo para que entregaran su proyecto, no hubo una respuesta favorable. Siempre hicieron falta un promedio bien grande de chicas por entregar sus trabajos, pero la verdad ya no las podía seguir esperando. Y pues ni modo, tuve que depurar el grupo. Y ya solo estamos las chicas que definitivamente sí entregaron y estaban listas para la clase de hoy. Y así va a seguir hasta que se pueda dar la oportunidad en la clase. Yo espero que no se alargue el tiempo de este proyecto porque la siguiente clase es el 30 de agosto. De ser así, pues ni modo, vamos a extender el proyecto del reto hasta que se pueda terminar. A Dios gracias, se unieron... Se unió una maestra más que quiso compartir un proyectito. Y otra maestra se retiró porque no tenía dificultades con lo de su trabajo. Entonces, siempre el reto va a tener de cuatro a cinco personajes por realizar. Entonces, por allí, de que... Por mí se hacen todos los personajes, pero depende también de la entrega de las chicas. Si ustedes se fijaron en la publicación, el oso panda ya va a llevar bastante técnica detallado. Y se necesita que lo entreguen igual o similar. Entonces, si no lo entregan, se van a ir depurando igual el grupo. El proyecto de uno de los personajes ya está. Los otros dos todavía no me confirman si ya los hicieron. Pero sí estoy segura que la clase del jueves 9 de septiembre ya está. Y, según lo observo, va a ser bien fácil. Entonces, no se rindan, chicas. Todavía no se rindan y entreguen sus proyectos. Tomen en cuenta que la clase la están dando las maestras gratis. Molde gratis. Si pertenecen al grupo de reto, pues... Todo lo van a tener a la mano. Y se les dio plazo y aún así no entregaron. Entonces, ya no podías seguirlas esperando, chicas. En septiembre vamos a empezar ya otra vez los retos semanales de... De los funcos en el grupo de funcos. Y allí voy a tener una... Una nueva dinámica para trabajar. Porque en el grupo ya estamos más de 120 personas. De las cuales no todas trabajaron sus retos también de funcos. Entonces, en el grupo va a haber... Va a haber fecha de inscripción, les cuento. Y también va a haber un límite de personas para los retos. A pesar que el grupo esté grande y siga creciendo, el reto va a tener... Esa temporada de reto va a tener una cantidad de chicas y va a haber tiempo de inscripción. Así que, estén atentas también al grupo del reto. Del reto de los funcos, que es el ciclo permanente en la página. Buenas tardes, Melda. Las que ya estuvieron en la primera temporada pudieron ver que... Las que iban entregando sus proyectos y los... Y los publicaban. Yo fui tomando nota de eso. Y las que mayor número realizaron fueron premiadas con un aula paga. Un pase de aula paga permanente. Entonces, siempre hay... Siempre hay obsequios extras, chicas. Hay motivaciones. Se cumplen y si no... Si no somos juiciosas, entonces no los alcanzamos. Pero ya les voy advirtiendo, porque voy a colocar en estos días... La convocatoria en el grupo. Y va a haber un límite... De personas para el segunda temporada. Ya tenemos el tema que se va a realizar y los personajes. También se los voy a subir allí. Los personajes que se van a hacer. Las maestras que lo van a realizar. Y las fechas. Entonces, la que... Puede ser que la convocatoria sea de... ¿De qué? De 24 horas. O de 6 horas. Entonces, las que logren ingresar o inscribirse son las que van a participar. Y también los obsequios. Ahí vamos a ver, entonces... Los obsequios según las que se inscriban y cumplan. Los moldes ya no se van a estar colgando en el grupo. Se van a estar entregando personalmente. Porque, como les digo, quien pide acceso, ahora yo la dejo entrar. Pero si quiere estar en el reto, sí van a ser con convocatoria e inscripción. Las clases sí serían en la página. Va a haber dinámica. Siempre se les va a pedir que colaboren en las clases. Para que las maestras no se sientan solas. Y ya el molde del proyecto, entonces, estaría en venta para los que no están en el grupo o los que no alcanzaron. Y a los que están en el grupo y se inscribieron, van a ser entregados personalmente los moldes. Y seguiríamos con la misma dinámica. Si entregó su proyecto, se le va a dar los moldes del siguiente. Y así sucesivamente. También por eso me estoy conectando con tiempo, porque ya voy a empezar a publicar también en el grupo del reto. Si se fijan, yo siempre estoy siguiendo la dinámica de estar realizando funcos a mi manera, a mi técnica, ¿verdad? Y... Pero cada maestra tiene su forma de trabajar. Como ustedes lo quieran realizar. Entonces... Vamos a estar trabajando ahí. ¿Cuánto va a durar? Bueno. Se estaban haciendo dos proyectitos por semana. Para que no sientan tan pesado tener el reto de Kung Fu Panda y el de Funko, si quieren estar en los dos. Entonces, creo que voy a estar haciendo un proyecto por semana en Funko. Para que tengan también tiempo de entrega. Así que, los que están por acá y pertenecen al grupo, ya saben que deben estar pendientes de las publicaciones del grupo de Funko. Miren, mi basecita la voy a trabajar en rojo con bordecito verde. Ellos son del jardín, del bosque. Ustedes pueden colocarle flores o una rama. Ya lo que ustedes quieran decorar, eso ya es criterio. Lo que yo me enfoco en... Últimamente es en el personaje. Y ya les he dicho que si ustedes quieren llevarlo que a una... Que a una... Estas... Un arreglo de vela con estos personajes, ustedes también pueden realizarlo. Solo lo personalizan. Esta arroceta la voy a realizar, les dije, el miércoles. Una invitación que me hicieron en la página de Creativa Tu Rincón Pi. Y ahí creo que lo voy a hacer, Fofugela, personaje, para que vayan viendo cómo realizar la temática Funko y darle su utilidad. Entonces, para las que me quieran acompañar. El 24 también tengo otra invitación en la página de Miss Wanda. En el paso a paso con Wanda. Y el tema ahí es el Back to School. Otro proyecto que estoy tratando de que quede bonito, entonces no se lo vayan a perder, porque ese sí es bien temprano el horario. Ocho de la mañana Honduras, nueve México y diez Estados Unidos. Entonces ahí se... Ahí me acomodaron. Y ahí vamos a tener esa transmisión para las que me quieran acompañar. En octubre 3 tendré otra invitación en la página de Miss Rose Armoa. Allí es festejando su cumpleaños, entonces es otra. Y así tengo, estoy tomando ahorita también invitaciones para poder salir a promover todo lo de la página también en otras y en otras. Entonces ahí me van a ver bien activa, si Dios quiere y hay salud y vida, con clasecitas tanto dentro como fuera de la página. Los maratones en la página van a ir paulatinamente, dependiendo del tiempo y la respuesta, porque ya viene Navidad. Entonces quiero preparar un bonito evento también para Navidad. Entonces, bueno, nos dejamos y voy a trabajar. Voy a bajar un poquito por acá la cámara para que vean la mesa. Cualquier duda ustedes me la dejan ver. Si ya llevamos media hora, me dicen, o cuando llevemos media hora, para ver cuántas personitas hay y los compartidos y colocar la dinámica. Hemos ido utilizando dinámica diferente en cada clase. Hoy espero ser también creativa con eso de la dinámica y que la podamos, podamos alcanzar los moldes si de ser posible para los proyectos. ¿Ok? Permítanme, lo voy a ubicar bien. Las voy a leer acá en la laptop y les voy trabajando el proyecto. Bueno, Peter Pan, el de hoy lo voy a hacer un funcón con la utilidad de un fofu lápiz. Quizás no vaya a quedar de 13 centímetros como la chica, como esta chica, pero sí va a quedar... Permítanme. Pero sí creo que me va a quedar con motor. Así tantito de alto y con utilidad porque las piernitas para un fofu lápiz es de acuerdo al tamaño de un bolígrafo. Y los bolígrafos andan normalmente en 15 centímetros. Pero si a esto le aumentamos los centímetros de la base y de los unicel y todo lo que usemos se vuelve alto. Pero sinceramente a mí me gustaría que quedara siempre en 15. Entonces, lo pueden hacer en una fofuchita normal para hacer otro tipo de trabajo. O lo pueden hacer un fofuchito de lápiz, decoración del escritorio para uno de sus chicos. ¿Ok? Claudia Maribel, buenas tardes. Ili León, bienvenida, muchas gracias. Y yo como yo no tengo ninguna prisa porque quiero dejarlo bien hecho, entonces nos ponemos a trabajar. ¿Cuánto tiempo llevamos chicas? Cuéntenme. Así les digo la dinámica o nos esperamos un tantito más. Bueno, todos los moldes, los moldes o las plantillitas yo ya las tengo. Algunas ya las transferí a la hojita de moldes que les voy a proporcionar, a la que lo ganen. Pero, porque voy trabajando en proporción, ustedes ya saben a como me vaya quedando mi fofuchito y dejarle las medidas exactas. Van 18 con 39, bueno, faltan 12 todavía para la media hora. Entonces, miren, todo lo voy a trabajar en unicel. Acá tengo mi plantillita porque el zapatito de él no es redondo, es como picudo. Así, ¿verdad? Acá tengo la plantillita, la voy a transferir a unicel. Yo lo necesito dejar de alto, les voy a decir, a ver. De dos y medio. Esto de alto, acá ya tengo ya un zapatito, miren. Entonces, de dos y medio tiene que quedarlo alto. ¿Por qué? Porque acá voy a incrustar, en uno de los piecitos voy a incrustar el bolígrafo. Y de ahí voy a partir para trabajar para arriba. Por lo tanto, necesito profundidad. No podía dejarlo de uno y medio, como normalmente estoy haciendo los pies de mis fofuchos. Entonces, vean, esta plaquita de unicel que yo tengo aquí es de 1.5. Pero eso no es ningún problema porque yo voy a ir tallando, voy a ir puliendo y voy a ir dejando la medida que necesito. Para ver, el diseño lo coloco en otra, para darle el volumen adecuado. Y ya que lo tengo acá. Obviamente, esto está de 3 centímetros, miren. Entonces, voy a empezar a pulir con mi lima. Ojalá no se me vaya la luz, dice Xiomara Sánchez. Ojalá que no. Ojalá no se me vaya a mí también. Miren, los sábados me da un terror ahora transmitir. Porque acá el servicio eléctrico no avisa, solo quita el servicio. Y últimamente no ha estado lloviendo, aunque sí hay muchísima calor. Pero creo que es el resultado del huracán, verdad, que tenemos acá en el... Por las costas de México. Entonces, espero poder terminar la clase con bien. Y hasta donde estén nuestras amigas, seguidoras de México, están en esos estados donde están críticos, les mandamos nuestro saludo. Esperando que no pase a más, que las podamos ver, otra vez en las transmisiones. Miren, aquí lo estoy haciendo con mucha paciencia. Yo esto necesito que quede redondeado. Como la plaquita de unicel es plana, estoy puliendo, sí, el borde para que quede redondeado, pero también necesito que desde arriba el zapatito se vea abultado. Y eso es cuestión de pulir. Si ustedes quisieran hacerlo con un huevito, ya les voy a decir lo alto que tiene esto. Con un huevito de 3 o de 4 centímetros, ustedes ya lo hicieron. Lo parten a la mitad y ya tienen el zapatito. Yo tuve la bendición de recibir una caja de huevitos, pero es muy grande. Y no me sirve, por eso sigo fabricándolos. Aparte me sirve de práctica. Les comparto a ustedes. Aquí en Puebla está lloviendo bastante fuerte y en algunas poblaciones ya hay desastres. Sí, sí estuve viendo algunas publicaciones de compañeras, de compañeras artesanas. Que está bien delicado el clima por allá. Miren, yo ya dejé abultadito como yo quería. Ahora lo único que estoy haciendo es dejándolo a la altura, en el mismo tamaño y la altura de la anterior. Pero ahora les digo que aquí tienen que tomar tiempo de pulir. Y esto es cuestión de paciencia, chiquita. Bueno, listo. Acá en Chile llueve, neva y hace mucho frío. ¡Ay, ay, ay, Marilú! Los climas helados son riquísimos, pero... Ese gustazo... Detrás de ese gustazo sé que lleva unas complicaciones terribles. Buenas tardes, Verónica de Zacarías. Bienvenida. Voy a utilizar como base para termoformar mis pinturitas. Y ya conecté mi plancha. A esta pieza yo le voy a dar termoformado con un cafecito, porque las botitas de él son en café. Y ya conecté mi plancha. Los proyectos, la verdad, no son complicados, chicas. Es cuestión... Ahora es cuestión de detalles nada más, porque... Porque si tuviéramos que hacerlos de esta forma, las piernas, los brazos, el cuerpo, el rostro viene siendo la misma medida. Lo que cambia son los detalles. Ahora, ahorita le vamos a dar el fin de uso de una fofo pluma. Entonces ya van a ver que son otras medidas, otra forma de trabajarlo, o de dejarlo. Tengo que forrar con esta pieza todo, todo el zapatito, miren. En el borde de la piernita es donde le voy a hacer la otra parte de la botita. La forma de termoformar también puede ayudar a dejarle un estilo en el diseño del zapatito. Pero... Acá no me quise complicar. Mami, miren, mami... Mami está bien. Solo que la enfermedad de ella no es algo que se pueda curar. Porque eso de la presión y la azúcar alta es complicado y no avisa, la verdad. Ella trata de llevar su vida normal, sus cuidados. Y ella es joven, ella solo tiene 55 años. Pero... Se ha descompensado y no sé por qué. Y ahí, pero ahí, ahí estamos. Por lo menos estamos pendientes. Miren, en uno de los zapatitos lo voy a forrar normal. El otro zapatito yo voy a perforar. Con la tapita de lápiz le quité la colita y perforé. Perforé hasta llegar al tope, pero que no... No es que pase. No que sobrepase, ¿verdad? Sino que sí que llegue al tope hasta donde pueda. Está suficientemente la tapa. Solo uno de ellos. Ahora voy a termoformar. Que me parezco a mami, mami es más linda. Creo que yo he subido fotos de ella en mi perfil hace tanto. Pero ella es mucho más linda. Ya llevamos 30 minutos y hay 16 personas. Bueno. Vamos a... Vamos a ver qué dinámica dejamos. El otro día estaba, creo yo, soñando, no sé, con una dinámica. Digo yo, esa dinámica la voy a colocar. Pero no recuerdo si realmente era un sueño o era que lo estaba pensando. Déjenme recuerdo cómo era que quería hacer la dinámica. Porque ya lo hemos llevado a capturas, a compartidos. Pero no quiero... No quiero que las bloqueen. No quiero que las bloqueen, chicas. Pero sí quiero que me acompañen. Ya hicimos de preguntas. Ya hicimos de... ¿De qué más hicimos? Ya hicimos la... La dinámica de preguntas. Ya hicimos la de frases. Tengo una dinámica que quiero hacer, pero necesito otro dispositivo. Cuando lo consiga, la vamos a realizar. Y les va a gustar, ya van a ver. Yo compartí, no me deja compartir más. Sí. Miren, ya incrusté, inclusive el zapato. Ya le incrusté. Lo voy a pegar. A ver... No, no lo voy a pegar. Porque esta tapa rosca yo lo tengo que... Lo tengo que pegar en la pierna donde va a ir el bolillo. Bueno, no voy a decir medidas. Ya saben, porque todo va en las... Ya compartidas, no, Miss. Es un... Es una bloqueadera del señor. Facebook. No, 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 no. No, 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 no. Últimamente no... Si quieren compartir uno o dos veces, bueno. Pero la verdad... Y la que entre y se quiera quedar, también. No obligamos a nadie. Pero últimamente no estoy usando esa dinámica. Sin embargo, yo... Ya ustedes se dieron cuenta. Yo puedo dejar una dinámica. Y a la final lo puedo llegar a cambiar. Porque... ¿Cómo vemos de que se lo merecen las chicas que acompañan la clase? No las que terminan 150 personas al final y no estuvieron en la hora de la clase, por ejemplo. Entonces, pues no. Y así, pues lo único que yo encuentro es que podemos hacer preguntas o de una frase. Miren. Vamos a tener dos medidas para las piernas. Una va a ser para colocar el bolígrafo. Y la otra va a ser la que va a llevar o bien palito de madera o va a llevar alambre. De acuerdo a cómo ustedes quieran colocar las piernas en el proyecto. Y... Todo esto es estándar para proyectos hasta futuro. Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, para estos fofuchos, son fofu lápiz, son fofu plumas. Entonces, este procedimiento es el que yo voy a realizar para el proyecto de hoy. Hola, Ale Ferreira. Hola, Ale Ferreira. ¿Cómo está? Y toda la colección de los superhéroes pelanas, la misma medida de las piernas, las mismas medidas del cuerpecito, el procedimiento. Entonces, con que ustedes aprendan una vez, ya después ustedes pueden hacer este proyecto varias veces. Ahora, hay dos procedimientos para realizar fofu plumas. Porque en algunas se utiliza el huevito y ya no toda la tira de... O toda la pieza para trabajar un fofu lápiz. Entonces, por ejemplo, el tor... ¿Dónde está el tor? El tor es fofu... Es fofu pluma, miren. Pero el tor, esta pieza de aquí, es un huevo. Aquí lleva un huevo. Entonces, ya las medidas de las piezas de las piernas es otro. Entonces, el procedimiento de hoy es uno y el procedimiento de tor es otro. Y los dos, los dos son para la misma utilidad, miren. Si vieron la clase del tor o se la perdieron, pueden ir a buscarla a mi canal de YouTube. Que acá en la descripción les dejé el enlace y ahí está ya el video subido a mi página, a mi... A mi canal, porque eso fue realizado en una página donde me invitaron. Gracias, Marilu. Hola, Ivonne. Bienvenida. Bueno, vamos a trabajar entonces. Entonces, cuando vamos a realizar una pierna con bolígrafo, no vamos a pegar el bolígrafo. Solo vamos a pegarle la tapa. Y de la tapa, usted va a dejar por lo menos un centímetro de fuera. Vean. Entonces, acá, ¿por qué? Porque al momento de retirar el bolígrafo, el que queda pegado es la tapa nada más. ¿Ok? Cuando esto ya está formado, esto es lo que va a incrustarse en el zapato. Y ya queda la pierna, la pierna fija. Entonces, vean. Acá lo que me queda nada más es redondear el bolígrafo. Y a la una y media vuelta, voy a asegurar el foamy, o el enrolladito del foamy. Una y media, miren. Coloco silicón, pegafuerte, doble contacto, lo que ustedes usan. Aseguro mi pegado. Y sigo hasta el final. Yo lo que vi, profe, es la de graduada. Sí, qué bueno. Ya tengo la de graduada, ya tengo la del graduadito. La verdad que casi todos los videos, tanto de acá y de las páginas invitadas, ya los estoy subiendo ahí, chicas. Pues si no los encuentran acá en la página, los pueden encontrar en el canal de YouTube. Vean, esto ustedes ya lo han visto, creo, en otras clases, porque esto es lo más común que se realiza. Acá, esto me tiene que permitir extraer el bolígrafo, miren. Puedo ingresar y puedo extraerlo. Vean. Acá lo voy a tallar porque se me vino mal. Y entonces, miren, voy a darle acabado a los zapatitos de él. Voy a pegarle su... Le voy a pegar su suela. Le voy a pegar su suela. Aunque vaya pegado en la base, no importa, yo siempre le doy su acabado. Qué bonito acabado. Bueno, ya que... Voy a terminar el otro para pegarlos. No lo voy a colocar... En forma vertical en la base. Siempre le doy una dirección abierta a las piernitas. Siento que eso le da... Estabilidad. O sea, que cuando los ubiquen... Miren, los voy a colocar viendo para los lados. Son tipo botitas, pero necesito colocarle las piernas primero para poder hacerle su resto de la botita. Entonces, miren, voy acá. A pegar lo de la tapa. ¿Por qué este Fomi es verde? Porque el pantalón de él es verde y es pantalón largo. Tani, buenas tardes. Bienvenida. Estas piernas me van... Esta pierna, principalmente la del bolígrafo, me va a servir para hacerle su cuerpo. La otra le queda corta. Y la otra tiene dos medidas. Porque no es un cuadrado, es un rectángulo. O tiene unos centímetros menos. Ustedes lo van a doblar o lo van a enrollar por la parte más larga. Eso es lo que van a enrollar. Eso es lo que van a enrollar. Gracias. Pónganmelo, pónganmelo ya. Lo voy a colocar un palito de madera, chicos. Lo voy a dejar el centímetro a un extremo. Vean. Vean. Lo voy a enrollar y le voy a hacer el mismo procedimiento. A lo uno y medio le coloco silicón. Y así hasta el final. Le coloqué palito de madera porque voy a incrustarlo en la otra. Y cuando ustedes lo coloquen, no lo van a colocar así derecho. Sino que debe ir de manera que quede así, ¿ve? Miren. Le voy a hacer un corte inclinado para que embone bien en la otra pierna. Solo de un extremo va a llevar un retazo de... Un retazo de palito. Y acá voy a bajar promediadamente un centímetro. Y hacer el corte inclinado. O sea, así. Cuando lo tenga que colocar acá... Esto me tiene que... Me va a servir para pegarlo al cuerpo así, ¿ve? Esto a mí me sirve para hacerle la parte donde están las caderas. O donde está aquí el... Del estómago para abajo. Así. Maritza Suárez, bienvenida. Bueno, ya que tengo seguro acá, voy a tomar una tirita. Cualquier tirita, de cualquier color. Le voy a pegar un pedacito... De este verde porque lo que voy a hacer es asegurar. Nada más asegurar y esto es opcional. Nada más... Si quieren... Allí donde se unió, no tengan cuidado de esta pieza porque como él tiene un... ¿Cómo se llama eso? Bueno, la camisa de él no es un vestido. Pero la camisa es larga y lleva puntas. Entonces, esto no se va a notar aquí al momento de ubicarlo. Lleva cinto. Hola, mis Angélica, bienvenida. ¿Cómo está? Vean así. Le aseguré acá. No se vaya a soltar. Y entonces ahora le voy a trabajar acá. Miren, en el tobillo. Lo que es el... Lo que es la parte de la bota. Y voy a necesitar una cinta, una tira. De promediadamente uno y medio. Algunas medidas se las voy a andar diciendo por acá. Porque todo es proporcional al tamaño de los pufuchos. Y ustedes mismas le van a dar la forma acá arriba. Miren, entonces van a medir. Bueno, sí creo que les puedo dar la medida y ya las voy a sacar. Bien, mis, acá miren. Aprovechando el tiempo en la página haciendo algo. Vean. Voy a pegarlo. Lo voy a pegar de atrás para adelante. Lo pegué desde la parte de atrás para enfrente. Esto que me quedó acá, lo voy a pegar acá. Y lo que le he dejado de... Le voy a dar una... Un bordecito así, ¿ves? Entonces voy pegando. Le coloqué silicón. Que talle bien en el tobillo. Aquí me quedó. Miren estas colitas. Entonces del de las puntitas lo voy a llevar para atrás. Para que quede este detallito así. Mis, hola. Volví, mis, él se descargó. Ay. Ay, a mí también me pasa eso. A veces hay clases tan interesantes y me las pierdo. Es que me la paso editando. Gracias, chicas. Polos difundidos. Así le dejé lo de la gotita, ¿ves? Él no lleva pompones como ella que lleva los zapatitos. Bueno, yo no le vi, tampoco le vi cordones o agujetas. Y más o menos así es la gotita. Entonces, ya que tengo de este lado, ahora me voy a la del otro. Y es lo mismo. Que cuánto le dejan, bueno, le tienen que dejar por lo menos de un centímetro. Un centímetro para hacerle ese dobladito. Aquí enfrente a la bota. Mijangélica, donde usted vive no hay problema del huracán. ¿Están todo bien por ahí, mis? Miren, yo aprovecho que si el silicón se me chorrió, o el silicón se ve ahí derramado, le doy un tantito de calor y lo voy esparciendo por todo ahí la piecita. O sea, eso agarra un brillito que a mí me encanta. Aparte que disimulo que me derramó un tantito de silicón. Bueno, ya mis botas, yo así se las voy a dejar. No lleva un ruedito. Si ustedes quieren colocarle un bordecito acá abajo, pero... La verdad es que hay que dejar los proyectos como nosotros consideremos que se vean bonitos. Podríamos dejárselo, miren, no se ve mal. Un bordecito. Sin el bordecito se va a ver así. Con el bordecito no se ve mal tampoco. Mis, trataré de realizarlo. Bueno. Yo quiero hacer todos los personajes, les cuento, de este... De este cuento, o de esta historia. Y estoy porque ya llegué el día de hacer el Capitán Garfio. Porque me gustó una imagen que vi del Capitán Garfio como funko. Y ya quiero hacer mi capitán. Los dos amigos de Tinkerbell, uno que es gordito y otro que tiene unos lentes. Ay, solo me acordé de mi chico graduado. Que tiene esos lentes así. Yo ya quiero hacerlo al amigo de... Al amigo ese de los lentes también, chicas. Por eso les digo, esa colección va a ser como de más de 15... De más de 15 personajes, porque solo en princesas... Solo en las hadas son como 6. Y están... Y están... Y esto que están hasta las de invierno y no sé qué cosas. Entonces, cuando ya voy a mitad del proyecto, digo... A veces me pregunto a qué hora me metí en esta idea. Pero termino realizándolos. Miren cómo así empezó lo de la aula esta de los superhéroes de Pelanas. Ni sabía yo en qué me estaba metiendo. Pero la sacamos con las chicas. 10 personajes y lo sacamos. Y ahí está. Hace como un año creo que la hicimos. Y ya solo queda promoverla entonces. Y bueno, ahí estuvo Yvonne. Tuvimos un... Un reto extenso, ¿verdad, Yvonne? Tres personajes por semana con avances. No, eso fue una experiencia bonita para todos. Bueno, le dejé aquí un acabado al zapatito. Ahora le voy a colocar el vestuario. Acá dejé este molde así para el vestuario. Lo voy a sacar en un verde. En un verde que tiene estarchado. El año pasado fue el reto de las pelanas. Sí, hace un año. Ven qué rápido pasa eso. Acá en Peter Pan me pude dar cuenta de que tiene varios tonos de verde. El gorro y el pantalón llevan el mismo tono de verde. Y la camisa, la camiseta, la camisota, no sé cómo decirle o el vestuario. Le estoy dejando con un foamy más claro y sobre todo que tiene diamantado. Esos retos fueron maratónicos. Marta Patricia creo que también estuvo por ahí, ¿verdad? Sí, chicas. Miren cómo ha pasado el tiempo. Era por avance. Sí, lo hicimos por avance y lo terminamos. Fue cuestión de un mes creo, si no me equivoco. Porque eran tres por semana y fueron diez. Y lo hicimos por avance y lo sacamos todos. Déjenme, chicas, que esta pieza no la traía hecha. Y la estoy sacando acá. Bueno, la saqué en un... En un foamy escarchado. Y vean, le va a quedar así. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto viene así. Ay, qué muy alto, qué cómo va a quedar eso. La verdad que es necesario para que podamos dejarle lo justo para que el vestuario le quede como es. Porque él lleva un cinto acá y lleva una cuchilla. Creo que era una cuchilla, no me acuerdo. Y... Entonces, miren, todo va encajando. Acá solo iría el rostro y así queda ya el cuerpecito. Acá solo iría el rostro y así queda ya el rostro. Como de un centímetro para que me simule el cuello y ahí ubicarle la ropa. No se lo voy a pegar al bolígrafo del cuello porque si no lo vamos a hacer más alto. Miren, acá le voy a colocar. Miren. Lo que me resté del bolígrafo es lo que iría incrustado en la cabeza. Se lo voy a pegar acá. De repente se corta la transmisión para ganar los moldes. No, todavía no he dicho la dinámica, chica. Pero si me quieren acompañar, puede ser que solo lo coloque por unos cinco minutos. Lo descargan las que logran y listo. Para no afectarles sus compartidos ni sus difundidos. Jade, jade, bienvenida. Miren, chicas. Voy a colocarle el bolígrafo porque lo que quiero es que esté firme para el momento de colocarle la ropa. Como va a ir, el vestuario va justo ahí en el borde de donde he colocado la piel. Como le he colocado piel, le voy a hacer un cortecito acá de la camisita para dejarle un detallito. Y tiene que ser precisamente en ese centímetro que le dejé de cuello. Miren, así ven. Y ahora sí vamos ubicándole su ropa. Tienen que darle prioridad. No tienen que hacer esto así, no. Tienen que darle volumen al vestido o al trajecito. Entonces tienen que jugársela bien para el momento de pegarlo. No tienen que hacer esto así. y de pegar, miren, es en el bordecito unos 2 o 3 milímetros una nada y le van a dar prioridad al cuello entonces ya le quedó el traje así acá le vamos a socar con un cinto café de, miren, un centímetro le voy a hacer su cinto el cinto se lo voy a hacer del color de los zapatillos que bien está eso pues hace aire, llueve y no se puede ver bien y si es por capturas o preguntas no podré lograrlo Miss lo va a estar interesante el mini maratón de Geisha si chicas como es la dinámica para que se ganen los moldes Miss, porfa aún no decido la dinámica chicas pero si me quieren acompañar puede que solo lo dejemos unos 5 minutos en la colgados y de ahí lo descargan miren miren, va acá en el cinto así a la mitad de su cuerpo si ustedes déjenme ver si es exactamente donde le hicimos esta misma pieza les puede servir para hacer el vestido de ella miren creo que él era como Robin de verdad me parece a mí que el personaje es como una persona que defiende que bien está eso pues hace acá está también ya empezó a llover les cuento ojalá que no me vaya a caer la señal ahí en para su lo que es su herramienta yo le hice esto que la parte de la cortadora se lo voy a colocar o se lo voy a hacer con foamy gris ay no está tan lejos esto y el mango de la herramienta va a ir entonces en color no café para que no haya tanto, pero lo voy a hacer como en amarillo o como en en naranjado para que vaya diferente si ustedes tienen foamy de doble de 4 milímetros les va a resultar mejor porque miren aquí saqué la pieza saqué la pieza de la cuchilla lo voy a pegar en otro de esta de 2 milímetros para que me haga 4 para que quede más gruesecito y ya lo dejé así ahora le voy a hacer el mango buenas tardes María Lazo como está James Cantos como está bienvenida la idea es dejar esta la herramienta así voy a hacerle ahora el mango con naranja chicas no se vayan a perder la clase de roseta que va a ser el próximo 24 en la página crea tu rincón pi le pienso hacer una base bonita porque el tema es primavera y ella es la de la de primavera la hada de primavera creo de los flores por eso decidí hacerla a ella y le quiero hacer una basecita bonita miren algo así se mira así y lo pegué así como va acá como va en su cinturón así no necesito forrarlo tanto lo voy a ajustar aquí porque lo miro muy bueno creo que aquí ya lo ya lo dejé ya quedó no lleva más tiempo en los detalles que en otra cosa sinceramente gracias por compartir gracias gracias entonces así me queda la cuchilla es otro molde que ya está ya lo usé todos los moldes los voy poniendo ahí de ladito les cuento bueno y este él lo lleva aquí en su en su en su cinturón y lo lleva así de ladito no ve enfrente no creo que vea un ladito entonces se lo pegué allí ya voy a ir los brazos de él yo tengo una termoforma que va así pero estoy viendo de que es muy pequeña es muy pequeña en proporción al cuerpo y no me gusta buenas tardes cuál es la dinámica saludos desde Panamá Auro ahorita Sánchez la dinámica es quedarse a la clase y al final vamos a publicar los moldes por cinco minutos si los desea y si quieres estar acá y compartir o difundir la clase bueno es opcional chica está lloviendo fuerte espero que no se me vaya a caer la señal bueno voy a trabajar los los bracitos que para este yo manejo una medida voy a utilizar alambre en este caso últimamente estoy utilizando los los clips para esto que para este Le voy a hacer los brazos enrolladitos Porque como es más alto Y le voy a hacer Con un moldecito la palma de la mano Salud chicas Eh, perdón chicas Voy a ir sacando de una Ya escucharon la lluvia, ¿verdad? Allá hasta afuera llenando ya Voy a usar esta palma de la mano Lo voy a calentar en la plancha Él no tiene mucho Mucha expresión en cuanto a los brazos O el uso de los brazos Las manos Entonces Nada más voy a hacer el enrollado De los bracitos Y ponerle las palmas de sus manos Con un clip Es suficiente para hacer ambos brazos Y cuánto me ha ahorrado Cuánto me ha ahorrado O me ha dejado de las Las manos con el alambre Mi pago por la clase Es que tú nos das Es que vota a personas También que se conozcan y también Bueno Gracias Ya se empezó a dañar el audio Bueno Voy a enrollar acá Este molde Tiene una medida más larga Y una medida más corta Y ustedes lo van a enrollar Por la parte más larga Pues Bueno Él lleva sus manguitas, ya se las vamos a realizar. Qué lástima, chicas, que no pudimos tener la clase del reto hoy. A ver, ¿para cuándo podemos programar? Mañana también va a haber una transmisión acá en la página, no se la vayan a perder. El lunes habrá cisne, el martes habrá flamenca, flamingo, perdón. Y el miércoles empiezan las hechas. Agosto sería ya el tercer mes consecutivo que tenemos clases constantes en la página. Creo que septiembre solo estarán los retos. Y si puedo estarme conectando para compartirles alguna clasecita. Ahí vamos a estar hasta que podamos empezar Navidad. Y ahí vamos a ir viendo cómo nos organizamos. Dejé un tantito de alambre de un lado, del otro no le dejé nada. Porque ahí es donde voy a pegar la palma de su manita. ¿Quién se lo dio? La abuela, la abuela, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y con alambre ustedes le pueden dar el movimiento que ustedes quieran, miren. Y este sí es proporcional al cuerpo, entonces este sí. Él tiene, él tiene borde en su, tiene su manga. Y miren, es como si estuvieran haciendo pasto. Yo este corte yo lo hago como para hacer pasto o grama. Entonces, el mismo diseñito más o menos es el que ustedes van a utilizar para trabajar la manguita. Y de la misma forma hice acá lo de la ropa. Entonces, miren, acá voy a sacar en foamy de diamantado para que obviamente haga fuego. Con el, en la camisa. Los zapatos me tienen pensativa. ¿Por qué? La profundidad del zapato es para, para poder colocar el bolígrafo, como una bota. No los dejé tan, de un centímetro porque necesitaba colocar el bolígrafo. Y en algunos, bueno, no lo dejé puntudo porque el zapatito es como de un elfo. Saludos desde Guatemala. Que Dios me la bendiga. Creatividades, María Inés. Saludos desde Honduras hasta Guatemala. Muchas gracias por acompañarme. Esto yo lo voy a partir. Siempre saquen una tira considerable y así no se están complicando tanto, miren. Acá le voy a colocar su manguita para que se vea así. El momento de pegarlo se vea así, ¿eh? Acá le voy a colocar su manguita. Hola, Mirta Arroyo. Bienvenida, ¿cómo está? Saludos hasta tu bella Bolivia. Gracias por estarnos acompañando. Le estoy dando formita al brazo. El tantito de alambres para que pueda incrustar acá, miren, y se quede más firme. Bien, así. Le voy a dar un cortecito inclinado para que embone bien en el cuerpo y no se vea lo feo, eso feo. Las manualidades crean paciencia, hermosas. Y esto es cuestión, ay, que no se apura. Bueno, yo quiero dejar algo bien. Que se pueda entender. Si usted lo realiza más rápido. Felicidades. Siento que este alambre no funciona. Solo me sirve para darle el movimiento. Voy a pegarlo así. En el borde del... En el borde, miren, ¿ves? Del hombro. Y ya me quedó el bracito así. Porque en unos está como que quiere volar. En otros que tiene la cuchilla en la mano. Ustedes lo pueden dejar como ustedes quieran. Yo le voy a dejar su bracito así. Así con este movimiento. Este personaje no tiene mucha ciencia. Yo miré que él no tenía mucha ciencia para hacerlo. Y es bien sencillo, bien simplito. Y es bien sencillo. Bueno, les digo, quien sí siento que me va a hacer a mi trabajo, va a ser el Capitán Garfio. Él sí siento que es. Que vamos a... A llevarnos ahí un reto. Tiene muchas pausas el video. No sé si es por la lluvia de acá. Acá tenemos también, hermosa, mucha lluvia. Puede ser que también sea mi... Mi transmisión. Ahí me disculpa. Buenas tardes, Gemma Pérez. Bienvenida. Miren la ubicación del brazo. Ustedes lo dejan como ustedes. Estimen conveniente. Se lo pegan a su cuerpecito. Así lo voy a dejar. En esta posición. Porque no quiero que quede como si fuera un soldado, porque no es un soldado. Entonces, ¿para qué dejarle los bracitos rectos? Mejor así. Y ahí vamos, ¿ve? Hasta aquí ya lleva el fofucho. 17 centímetros con todo. Y la base, miren. Nos falta la cabeza. Bueno. Vamos a trabajarle la cabeza y eso es con mi plantillita de la de los funcos. Les voy a dejar plantilla porque es más fácil que darles medida y que vayan... Campanita ya está hecha. Esta la hice en una página que me invitaron. Que era un trabajito para el día del niño. Entonces hice a Campanita. Miren, les enseñé a trabajar con termoformas de mariposa. Trabajarle cabello con detalles. Termoformas de florecitas. Cintas. Entonces ahí pueden... En mi canal de YouTube yo ya subí este video. Ahí lo pueden encontrar también. Los moldes creo que no se liberaron del todo porque no se cumplió la dinámica. Miren, igual que los zapatos. Igual que los zapatos, transferí dos veces el molde del rostro. Porque este sí, definitivamente tiene que quedar en tres centímetros. Tres centímetros de ancho. Profesora, usted aquí salió con ese don de manualidades. Entonces, les voy a decir que en mi casa, todos, 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 le hacen al arte. Hola milagros, bienvenida. Mi hermano mayor dibuja a ojo. No, él dibuja con pura creatividad. No sé cómo dice, a pura imaginación. Yo le digo, podría ayudarme con algo así como así, así. Y él lo saca. Hace unos dibujos. Lo que más le gusta son las cuestiones de aliens. Y los mangas. Los mangas japoneses y esas cuestiones. Entonces, todo lo que es chino o todos los samuráis y todo eso son espectáculos. Cuando éramos niños, él me decía que cuando estuviéramos grandes y compráramos un auto para mí, él me lo iba a pintar en rosado con aerógrafo y me le iba a hacer una luchadora de Street Fighter. Street Fighter. Street Fighter, algo así, que tiene los pelos largos. No me acuerdo cómo se llama esa luchadora. Él me decía que me iba a hacer esa luchadora en mi auto. Así, para que llevara todo el diseño. Nunca lo cumplimos, ¿verdad? Porque son sueños de niños. Pero él desde niño dibuja. Mi papá tallaba madera. Mi mamá le hace a las manualidades. Sin, sin medida. Mira, mi mamá es más espectacular porque ella hasta, hasta postura. Y ella le hace un, un, ropa, camisa, falda. Solo con tomar dos o tres medidas. Y ella le saca la ropa tallada al cuerpo. Yo soy más temática, digo yo. Porque para cocinar yo necesito que me digan cuántas cucharadas, cuánto, eso de que sea el tanteo o no. Y mi mamá cocina exquisito y ella no tiene medidas. Y le digo a ella que cómo voy a aprender yo entonces a dejar el sazón de ella si no, si no sé la medida de sal o de pimienta o de algún condimento. Entonces, no, hasta para la cocina es un arte, ya vieran, qué nivel. Y así todos. Algunos son buenos para, para todo lo que tiene que ver con autos. Todos. Mi papá les enseñó a todos lo que tiene que ver con, con desarmar y armar un auto. Motores y todo. Ellos desarman un carro y los vuelven a armar. Y, pues yo me metí a las manualidades y a este mundo. Pero yo soy de medidas, soy más temática. Para que quede algo como es. Y mis demás hermanos, sí, yo sube tíos también que dibujaban. Uno podía estar platicando con, con mi tío, mi tío Rolando, él ya murió. Y mi tío al final de una plática, una tarde con él, ya le, ya le daba a uno un papel donde ya lo había uno dibujado tal cual con las expresiones y todo. No, él era un, él era un espectáculo de artista. Yo le comparto que hago mis cortinas de la casa a mano, wow, y manualidades, trabajo al cálculo y sin moldes, wow, ya ve. Pero la felicito porque su trabajo es muy hermoso. Sí, hermosa. La pasión de los autos y las motos es porque les contaba que yo tengo un negocio de estos. Invertí, en cierta edad invertí, me fue bien. Y, y así aprendí lo que eran autos y motos. Y en esto de la pandemia, pues el confinamiento acá, no sé, me entró esa pasión por hacer motos. Y empecé a diseñar y por ahí me salieron, me salieron algunos diseños, los empecé a compartir, aulas. Ahora son aulas de venta y ya ven. Y así también los carros. Pero las manualidades empezaron desde cuando tenía 15 años. Y al principio solo fue una motivación de mi maestra de dominical, de la iglesia, donde ella quería que las jóvenes no nos perdiéramos, decía ella, o que de temprana edad no pensáramos en casarnos, sino que supiéramos cómo decorar nuestro hogar y aprendiéramos. Entonces nos empezó a hacer, a enseñar, me acuerdo, flores de tela de satín con pegamento. Y todos los domingos después de clases, de clases dominicales, nos íbamos a la casa de ella y así empecé lo de las clases. De ahí, cuando entré a la secundaria, ya no me quedaba tiempo. Cuando, cuando estuve en la universidad, yo entré muy pequeña a la universidad. Mi papá era menor de edad y se necesitaban libros y todo eso. Y mi papá no se daba abasto. Entonces yo apliqué a becas, me acuerdo, y me salieron. Pero como era menor de edad, mi papá no me las quería firmar los papeles. Porque él decía que si yo me independizaba con lo más mínimo del dinero, después ya no le iba a obedecer. Pero no tenía nada que ver. Entonces vine yo y me puse a prueba la venta de bolsos hechos con crochet. Y cuando se me vendió el primero, no paré. Todos los cuatro años de la universidad, me di a conocer por eso. Por hacer y perfeccionar la técnica de hacer bolsos de crochet. Y yo hacía dinero. Yo así compraba mis libros, sacaba mis fotocopias, pagaba mis exámenes, me compraba ropa. Y aparte de eso, ya cuando cumplí la mayoría, apliqué a mis becas, estudié con mis becas también. Y yo tenía mi dinerito. Y así, cuando ya empecé a trabajar, una vez entré a, conocí, en mi trabajo era de una empresa de telecomunicaciones. Por más de diez años trabajé allí. Y como empleada teníamos beneficios. Entre tanto internet, yo que sabía que era internet. Y me dieron un smartphone, me acuerdo. Me enseñaron el mundo que se llama YouTube. Después, cómo se usaban los videos. Y empecé a ver el tema de las fofuchas. Entonces, como yo no tenía, aquí no había algo que enseñara manualidades. Yo me puse a probar cómo hacían las fofuchas. Y así, después ya nadie me paraba haciendo fofuchas. Y yo trabajaba y en mi trabajo tenía pedidos hasta decir, ya no. Mis mismas compañeras hacían, me conseguían a mí los contratos para decorar, para hacer piñata. Yo hacía todo lo de una fiesta. Entre piñata, las bolsitas, las fofuchas, centros de mesas, qué sé yo. Yo tenía mi trabajo fijo y también tenía mis proyectos de extras. Y así fue como fui perfeccionando lo de las fofuchas y todo ese asunto. Después de un tiempo, yo dejé todo esto y me dediqué a mi trabajo. Me afané demasiado. Fue cuando mi papá enfermó mucho. Entonces, yo me afané en mi trabajo. Y... Bueno, de ahí él murió. Es como les digo, en eso, él le cayó muy, muy enfermo, muy enfermo. Y fue muy delicado. Aparte de cosas personales. Entonces, a mí me recomendaron que por terapia buscara, buscara, hacer más con esto de las manualidades. Y conocí una nicaragüense que tenía una academia aquí en mi ciudad. Ella era la esposa de un italiano. Y ella había andado por todas partes del mundo. Ella se perfeccionó en cultura antigua en Italia y en México y Colombia. Ella aprendió muchísimas técnicas que impartían las clases y eran carísimas, carísimas, carísimas. En la academia que ella tenía, pero yo ahorraba de cada quincena y ella recibía un curso. Yo estudié con ella como un promedio de año y medio. De ahí ella me dijo que se iba del país porque se iban con su esposo. Porque el trabajo de él ya se lo llevaba para otro país. Y que quería vender la academia, entonces yo se la compré. Y ahí estuvimos intentando con mi mamá como un año más o menos. Cuando mi papá murió, ya no teníamos ánimo de eso. La cerramos, la academia. Nos recuperamos y ya como a los dos o tres años yo la volví a abrir. Pero mi trabajo ya no me daba para... Me estuvieron después, pues así tuve más responsabilidad. Entonces ya no me daba tener academia, tener mi trabajo, ayudar a mi mamá. No podía. Entonces la volví a cerrar. Y miren que me dio un gran pesar porque yo que la cierro y a mí me despiden de la empresa de telecomunicaciones. Entonces vine yo y en eso me operaron porque tuve una cirugía mayor. Me salió un trabajo en el aeropuerto de San Pedro Sula, que es una de las ciudades grandes de mi país. Dejé todo, dejé mi familia, dejé el arte, dejé todo, 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 por irme a otra ciudad. Y a trabajar, muy bueno mi trabajo. Ganaba muy bien y vivía muy bien para que, pero lejos de mi familia. Pero ese proyecto también se terminó porque el dueño murió y era de Panamá. Entonces empezaron a cerrar todas las tiendas a nivel mundial y solo dejaron las de Panamá. Entonces ya nos despidieron. Y es lo que les digo, ahí me vino la oportunidad de invertir en un negocio. Para ser socia en un negocio de venta de repuestos de moto, de bici, de carro, todo eso. Invertí y ya con eso entonces voy a pasar mi vejez, digo yo. La pandemia me trajo a mi ciudad de vuelta después de tres años. Acá el confinamiento me ha llevado dos años porque yo venía de vacaciones nada más a ver a mi mamá. Y me agarró la pandemia. Y ya, ya llevamos dos años aquí, pero ya, yo ya, ya estoy en planes de devolverme. En estos días tenía que haberme mudado, pero me vacuné, mi mamá me enfermó. Ya ustedes todas ya saben lo que pasó en estos quince días. Y solo estoy esperando que todo se normalice para ahora sí ir a arrancar mi vida. Entonces esa soy yo. No quisiera abandonar la página. Tengo que organizarme, no sé cómo voy a hacer. Por eso ahorita estoy sacando todo, todo, dejando todo listo. Aulas, proyectos, todas las ideas y organizarme para ver qué vamos a hacer en septiembre, octubre y lo que resta en la página. Así. Por eso, si ustedes tienen una idea, no la dejen, síganla. Hagan de su vida algo interesante, prueben. Y si no resulta, pues no importa. Nunca van a tener a alguien que les apoye. Porque si ustedes me preguntan a mí, si a mí me apoyan en esto, la verdad no me apoyan. Profi, ¿y cuándo se devuelve a seguir? Sí, eso tengo que ver cómo hago. A mí me apoyan en todo, menos en esto del arte, les cuento. Creo que le pasa a todas las manualistas. Miren, no quiero dejar las manualidades otra vez. Sinceramente les digo que no quisiera volver a dejar todo esto. Porque algo tengo que hacer, no sé si virtual, hacer las entregas por encomienda. Siento que he mejorado en muchas técnicas y no manejaba el asunto virtual. Entonces creo que voy a dedicarme de alguna manera a lo virtual. A dictar clases o hacer aulas en mis tiempos libres, promocionarlas. O ver si consigo administradoras para que me ayuden a mantener activa la página mientras yo me vuelvo a organizar. Pero no quiero, la verdad no quiero abandonar la página. Sinceramente les digo que no quiero. Pero si me ven ausente uno o dos meses, por lo menos ya, ya más o menos ustedes ya saben. Bueno, ¿por qué? Pero en lo que yo me vuelva a organizar, me vuelvo a hacer un tallercito provisional y empiezo otra vez a trabajar. Por lo menos una vez o dos veces a la semana en las transmisiones, en la página para no abandonar. Miren. Yo, ¿dónde tengo la plantilla? Bueno, tracé la plantilla a unicé. La tracé en dos piezas. La pegué. Y en lo que he estado ahorita platicando con ustedes, he ido suavizando la pieza para dejarla así. Miren, como baladita. Bien trabajadita. Que esto no se vea del todo plano. Esto es lo que voy a utilizar como rostro. Porque yo voy a trabajar el funco. Entonces, miren, los funcos normalmente el rostro es más grande que el cuerpo. Pero a mí igual me gusta como quedan así. Por ejemplo, el graduadito. Si ustedes se fijan, el graduadito es como un, como una fofucha de 17 centímetros. Pero el rostro se lo traté de dejar como si fuera un funco. Entonces, ya le dio otro aspecto que no es lo de una, lo de una fofucha normal. Entonces, acá igual va a pasar lo mismo. Aunque el cuerpo no es chiquitito, chiquitito, igual el rostro le va a quedar como simulando un funco. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes puedan, estos tips les puedan servir porque hasta aquí ustedes pueden hacer un fofucho. Y la cabecita ustedes le hacen como si fuera de cualquier fofucho normal. Y ya hasta aquí ya les sirve tanto para una idea como para otra. Sí, chicas, está lloviendo mucho. No sé si les estorba el ruido. Corto y me vuelvo a conectar cuando baje la lluvia. O para no estar hablando fuerte. Solo trabajo, ustedes me observan. Y no hablo. Ustedes me dicen, nos detenemos acá y continuamos cuando baje. O seguimos. Siga, siga. Ok, sí, porque ya solo me falta la cabecita. Puedo trabajarla en silencio. Y ustedes solo observan. Voy a termoformar. El cabello de él es como marrón. Entonces voy a trabajarle piel y café o marrón. Bueno, estoy trabajando la verdad con colores que tengo disponibles. Porque no... No tengo mucho foamy. Y no compré. No me Dynamo. No. La dinámica Solo es acompañarme Al final vamos a Colgar los moldes 5 minutos Los descargan para las que queden Y ya, miren El rostro de mi chiquito Yo le pegué una naricita De unicel Y termoforme Siguiendo algunas instrucciones Que hemos recibido En el maratón de funcos Algunas maestras enseñaron esa técnica Y yo la implementé Tanto en la graduadita Como en el graduadito, miren A los dos No es el típico nariz El triangulito Que se la pegamos con foamy Al final Entonces Con él quiero ver si también lo implemento Permítame Necesito ir perfeccionando Este paso Miren Miren Es un triangulito de unicel Que me quedó de medio centímetro Si no me equivoco Si De medio centímetro Se lo voy a pegar acá en el medio Mis Angélica Vitroyoli Mis Mis Pilar Vargas Y Mis Diana Mendoza Hicieron sus proyectos Recuerdan De esta forma En la maratón Y a mí me gustó Su técnica Desde los graduaditos Lo estoy tratando de implementar Para ir Yo también Perfeccionando Lleve a montones Hermoso Esta ciudad Es costera Yo vivo en una de las ciudades Más bonitas De mi país La más bonita Son las islas De la Más bonita Este es otro departamento De mi país Pero Solo estamos Aquí en mi ciudad Está el perro Que se toma Para ir A esas islas Paradisiacas ¿Para qué les cuento? Ahí tienen propiedades Algunos de los famosos Hay zonas privilegiadas Donde Las casas Son de unos famosos Me cuento Bueno, ya lo dejé acá así Creo que el brillo De la compu no dejó Acá para los ojos Y la naricita Voy a termoformar Voy a comenzar Por el rojo Acá para los hueso Que se puede Acá para los hueso Los ritornos Pérenos No Pérenos Gracias por ver el video. 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 Oh, we cannot do it. Gracias por ver el video. Cuéntenme cuánto tiempo llevamos, cuántos compartidos llevamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una hora cincuenta y tres. En quince minutos terminamos, chicas, porque ya nos falta el fleco de su rostro y el sombrerito. Y ciento once compartidos. Ok. Hay veintiún visores a vista. Sí, está lloviendo muy fuerte, chicas. Hola Adriana Figuero, Figuereiro, Figueredo. Perdón por no pronunciar bien. Oigan a mi sobrinita. Alegre por la lluvia. Escúchame a la bebé, contenta con la lluvia. De niña, de cipota decimos aquí en mi país. Aquí nos encantaba que viniera la lluvia porque era de que nos íbamos a los chorros de las canaletas de las casas a mojarnos, a ennodarnos todos por toda la calle. Ese era algo de toda la muchachada de mis entonces, que lo hacíamos y era súper divertido. Se ve fácil, mis, espero que salga. Es mi primer punto. Xiomara, en serio Xiomara. Vamos practicando Xiomara porque ya en septiembre empieza otra vez la maratón. Perdón, los retos. Así si quiere incluirse. Porque vamos a hacer... Bueno, ya hicimos a Ariel. A ver dónde está Ariel. Ya hicimos a Ariel. Entonces, los personajes que se van a hacer en septiembre va a ser al papá de ella, que es al rey Triton. Se va a hacer a Flounder y se va a hacer a Sebastián. Estos son los tres personajes que se van a hacer en los primeros retos de septiembre en el grupo de Funko. Ya quiero ver ese cangrejo cómo lo va a realizar la Miss Pilar. Creo que la Miss Pilar es la que lo va a realizar. El rey Triton lo va a hacer Miss Luna y Flounder lo voy a hacer yo. Esperamos que esos proyectos... Y para los que van ingresando, les decía que en el grupo pueden estar todas las personas que quieran, pero para el reto se va a colocar un comunicado. Donde ahora para los retos en el grupo de Funko va a ser con convocatoria y va a ser con límite de personas. Porque hay más de ciento y algo de personas ahí, pero no todas trabajan. Entonces, los moldes no se pueden... Los moldes se van a entregar también personalmente. Las chicas del reto, que vaya entregando su proyecto, se le va a dar el molde del siguiente personaje. Mientras no lo realicen, no se le va a dar el molde. En la temporada pasada se hicieron 16 personajes y algunas solo hizo uno o cinco o diez y algunas sí hicieron los 16. Entonces, cuando alguien sí se lo toma como responsabilidad, son premiados y algunas ganaron aulas pagas. Entonces, en esta ocasión va a haber una convocatoria y va a haber una inscripción. Y va a haber un límite, porque como no todas trabajan, entonces así cada quien va a saber si tiene material, tiempo, si va a cumplir. Y si no, pues solo estará observando las imágenes y las clases en la página. Miren, ya le forré por detrás el rostro y le coloqué la tira mágica, porque ahora voy a trabajarle lo que va a ser sus demás detalles. Voy a darle un difuminado a ese rostro con pintura acrílica naranja. No porque se mire mal ese foamy, no. Si no, porque quiero darle, no sé cómo le dicen, luces al rostro, lo que no quiero es que se vea payulo. O claro, o no sé cómo. Ojalá nos toca hacer. Está quieta haciendo usted. Sí, estos se van a liberar por cinco minutos después que termine la clase. Las que alcancen a descargar, bueno, el video queda acá en la página, quien quiera hacerlo ahora. Si quiere trabajarlo con moldes, creo que ya la página ya la, ya le dejaron, estaba bloqueada, por eso no estaba publicando nada últimamente. Pero creo que hoy ya intenté publicar y ya puedo dejar entonces los moldes. Si no lo encuentran acá en la página, búsquenlo en el perfil también de Artística, que es donde yo también hago publicaciones de las clases y la post publicitario y todo lo que tiene que ver con la página. Entonces, si no lo publico aquí, lo publico en el perfil. Miren, he dado un tono, y aquí donde están los de los ojos, le di difuminado a los ojos para darle ahí oscurecer. Miren, cuando yo coloque los negros, va a quedar un fondito bonito. Miren los ojos de ella, alrededor se ve, miren, no se ve tan claro ese fondo, sino que tiene un difuminado. Miren los ojos de ella, alrededor se ve, miren, no 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 se ve, miren. Miren, no se ve, 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 miren, no se ve. La orejita de él, en esta molde. Está lloviendo fuerte. Bien. También lo voy a difuminar, le voy a dar un tantito de calor y lo pego al rosco. Esto lo tienen que hacer en modo espejo para que no vayan a difuminar el lado que no es y estén trabajando doble. Le dan un tantito de forma, miren. Para que no estén tan, no tengan ni movimiento ni grasa del hielo. Así. Le voy a pegar sus ojos. Para de una vez hacerle su ceja. Yo no tengo perforadora de esta de círculos chicas, pero ustedes tienen que bueno para que saquen más exacto sus ojitos. Y esto lo vamos a llevar al calor para que tome volumen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No. 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 no es reto, solo es una clase, porque estamos en el evento El Arte Mi Pasión y estamos en los proyectos de hadas. Miren, ya les queda de focolato. Voy a pregar aproximadamente 1 a 1,5 centímetros, 1 a 1,5 centímetros, vamos a ubicarlo acá en el cuerpo y va a quedar así. Voy a hacerle sus cejas. Estamos haciendo a Peter Pan, en versión de Junko. Esa es la idea, va, dejarlo como junco. No sé si rojo se ve bien chicas. Creo que no llevaría pestañas. Podríamos colocarle un poco de rubor. Voy a ir colocando el pegamento de doble contacto al gorro, que es esta pieza que está así. Si ustedes se fijan, últimamente no traigo un prototipo de personaje o de proyecto. Aquí en la marcha lo estamos haciendo. Una, porque miren, está el tema de que me robé el molde de fulana, de mengana, no. Como salga el proyecto, así queda porque también es otro asunto de que lo dejó como yo lo hice, que no sé qué. Entonces, Peter Pan es Peter Pan como sea que lo, como lo saquen, como sea. No le puedo quitar algo solo porque alguien se molesta. Entonces, la verdad, yo no quiero entrar en esa polémica. Si no les gusta, bueno. Si les gusta, pues, gracias. Entonces, ahora sí va a ser. Yo no voy a traer prototipo de personaje como nos quede. Así lo vamos dejando. Y yo no me complique, yo no me complico. Yo lo llevo a Funko. Si lo hizo mejor otra persona, como Mingwanda, que trabaja los Funko, bueno. Esta es mi versión. Porque yo no estoy peleando proyectos, ni ideas, ni nada con nadie. Mi, va a dar clase de Funko. No, no va a haber clase. A ver, el reto de hoy no va a haber. Yuli, no va a haber clase hoy. Se pospuso por el huracán en México. En los Funkos, en el grupo de Funko, podría ser que más adelante hagamos la colección de los personajes de Kung Fu Panda en Funko. Puede ser que sí. Bien, acá es la técnica que ustedes ya conocen como borde a borde. Solo van a ir sellando. Sellando, sellando. Dan peñijitos, van juntando un lado con el otro, lo van dejando perfecto. Y así hasta que lleguen al borde superior. Sí, en México está afectado Veracruz, creo. Es uno de los estados. Entonces, la maestra Naji es de esa zona. Y por eso no pudo transmitir, porque ella no tiene internet, me dijo. Y no tiene, hay mucho viento. Y como que hay problemas. Entonces, por eso se pospuso otra vez la clase. Miren, acá sí el gorrito. Entonces, quedaría como de esta forma, pero yo lo veo muy alto. Entonces, le voy a dar calor para darle un poquito de forma. Lo calenté y le voy a dar un tantito de forma. ¡Tienes ver el cachete! No entiendo voy a hembra hacer beso. Pero se lo hagan, hagan nuestro foco... y te puede ayudar. Y ahora, no entiendo no entiendo viento. Y ya está... Para él. Y ya está. Folgando, un poco, se depende de una sola miteinander, Si las noticias están transmitiendo toda la situación del huracán ahí en esa zona, entonces hay que comprenderla, es comprensible la situación. Solo se va a alargar más el proyecto, pero la clase en algún momento se va a dictar. Entonces miren, acá sí, y el gorrito ya no quedó tan alto. Perfecto, este borde de aquí le voy a dar calor porque lo voy a estirar y lo voy a doblar. Miren, esto se va, lo voy a ir estirando de esta forma. Y quedó así el gorrito. Entonces esto lo vamos a doblar por los lados para que quede, para que quede así, miren. Van a doblar por lo menos medio centímetro o un centímetro y ya le va a quedar a él así. Para que le quede más o menos así. Él lleva una pluma, que ya se la vamos a hacer también en rojo. El gorrito lleva una plumita. Y la pluma es como si estuvieran haciendo una hoja de una flor. Este molde es como si estuvieran haciendo una hoja. Y esto lo van a cortar por todo el borde. De un lado y del otro, miren. Lo corté así, le voy a dar calor para darle forma. Estoy viendo qué cabello ponerle, chicos. Miren, acá tengo ya la hojita. La hojita, que se la vamos a pegar aquí en un ladito. Luego van a doblar el borde y esto va a quedar aquí así. Hola, Leonor, ¿cómo está? Bienvenida. No, nunca se llega tarde, Leonor. Bienvenida, gracias por la compañía. Ya estamos terminando el proyecto, pero... ...igual lo alcanzan. Miren, así, así. Sí, miren. Bueno, de cabellito le voy a hacer... Tenía pensado utilizar este, pero mejor le vamos a dejar el cabello con otro aspecto. Le voy a hacer cortes. Le voy a hacer las partillas. Partillas le decimos nosotros. Le vamos a hacer los cabellos. Así como le dejé el cabello a Tinkerbell, así se lo voy a hacer a él. Porque lleva gorrito. Voy a empezar por los cabellos de aquí, de los laterales. Miren, voy sacando los cortes y los voy tallando en el cuerpo. Voy a empezar por los laterales. Aquí, mirenlo por los laterales ya, ¿ven? Ahora voy a sacar el de enfrente, que puede ser una sola pieza o sacan varias. Voy a probar a ver si me sale en una sola. Algo así, miren. Lo voy a calentar y este vendría a quedar aquí así. Como así. Como así. Es que esto es cuestión, miren, es cuestión de que se vaya así como que buscándole el modo, el mejor modo. Pueden colocarle igual tiritas acá atrás. Yo le dejé acá así, el cerquillito, para que el detalle quede. Acá atrás le voy a pegar su gorrito, que va a quedar así y por enfrente se va a ver de esta forma. Bueno, pero para no aburrirlas ya más chicas, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si me quedo igual, les cuento. Y no sé si me gusta. Creo que entendí la forma del diseño del fucho. Y si no, en algo les va a servir, aunque sea para Navidad, miren. Aunque sea para un elfo de Navidad, les va a servir. Pueden dejarlo más acá. Permítame, me coloco y rebajo un poco el tamaño del sombrero. Y pues así quedaría entonces el proyecto de hoy. Voy a pasar los montecitos. Está guapo, dice. Bueno, una idea más. Bueno, así quedó mi versión de Funko de Peter Pan. Así por la parte de atrás. Miren, me quedó más grande que Tinkerbell, pero es porque él es un fofu lápiz. Él es un fofu lápiz. O fofu pluma. Igual pueden hacer a Tinkerbell. Estas medidas las pueden hacer más pequeñas. Recuerden que estamos trabajando en proporción al tamaño del bolígrafo. Por eso no podía quedar más pequeño. Esta es mi versión. Esta es mi versión. Entonces. Voy a terminar de pasar. Miren, solo me faltan dos que tres moldes. Con ustedes los voy a terminar si quieren. Para que los podamos subir. Solo porque, miren, cuando yo me levanto de esta mesa. No les miento, pero todo me ataca. Entonces mejor ya de una. Miren, ya solo me faltan estos dos moldes. Voy a escanear las manos acá. Lo escaneo, le tomo foto al proyecto. Y lo voy a subir por nada más cinco minutos, chicas. Estoy terminando aquí. En cinco minutos yo escaneo y yo subo. Cinco minutos los voy a dejar ahí en la página o en el perfil de la página. Y tengo 24 personas en pantalla a la que lo logre descargar. Y yo subo. Y yo subo. Creo que está todo Ahí les dejé los cabellitos También unos largos Unos cortos Y pues nada ya está todo Ya está todo Entonces denme 5 minutos Yo escaneo Yo escaneo Y les edito Y les subo Tendrán solamente 5 minutos para descargar Si en la página Voy a colocarlos aquí en la página O muévanse al perfil También de De artística Y de ahí pueden descargar los moldes Recuerden solo 5 minutos Muchas gracias por la compañía Gracias por haberme Aguantado Acá la versión de De McPeter Pan Espero que les guste Y recuerden que Tengo una invitación En otra página Y vamos a estar haciendo Arrozeta Entonces no se lo pierdan Feliz tarde a todos Feliz fin de semana Nos vemos en la próxima oportunidad Chao 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 chao